La vida le sonríe en grande a Keirol Figueroa, que después de elegir los colores de Estados Unidos por sobre Honduras, solo grandes éxitos profesionales cosecha. El último gran golpe en su carrera lo dio con el Liverpool de Inglaterra. No solo lo ascendió al sub-21 con apenas 17 años. Ahora el nuevo entrenador Arne Slott le da la oportunidad de oro de entrenar con el primer equipo. El hijo de Maynor Figueroa poco a poco se va haciendo un nombre en la liga más competitiva del planeta. Se le vio bien enfocado en los entrenamientos y mucho más afín a Andrew Robertson, el lateral izquierdo titular del cuadro británico. Figueroa triunfa en la selección gringa y en el Liverpool. Lo más probable es que dentro de poco lo veremos debutar en primera división. Y no sería ninguna sorpresa porque es un jugador con muchas condiciones que la selección nacional de Honduras dejó ir. Sabemos todo lo que se dijo en su momento cuando se dio la polémica decisión de Keirol, pero francamente hoy en día creo que fue lo mejor que pudo hacer. Después de ver cómo sale Huberti, no me sorprendería que aquí también le hubieran puesto muchas trabas, que lo orillaran a buscar consuelo en Estados Unidos. En fin, lo que sí está claro es que Figueroa en cualquier momento hará su debut. Recordemos que en mayo firmó un contrato oficial con Liverpool, pensando a futuro porque Arnes Lode es bastante afín con los jóvenes. Por otro lado, hoy es oficial la primera eliminación de un equipo hondureño en CONCACAF. Pese a cerrar con dignidad la fase de grupos con dos victorias ante Alianza y Luis Ángel Firpo en casa, el club verdolaga no pudo cumplir el objetivo de calificar a la siguiente ronda. No sorprende porque el grupo de maratón era muy complicado. Comunicaciones y Alajuelenses son dos gigantes del área. Y no sería sencillo salir avantes con esos dos duros partidos de entrada. Tampoco sorprende porque maratón se ha vuelto el asmerreír de Honduras en CONCACAF. Nadie tiene esperanza en el conjunto sanpedrano porque siempre decepciona, ni las mamás de los jugadores. Lo más terrible es que al finalizar el partido sin trascendencia, de mero trámite, porque ambos estaban eliminados, las barras de verdolagas y alianzas se fueron a los golpes, a los vergazos dejando postales vergonzosas para el recuerdo. A ver, ¿por qué se pelearon si los dos solo fueron a hacer el ridículo a la Copa Centroamericana? ¿Era pelea de quién era el menos ridículo? ¿Acaso qué? Me sorprende la verdad que Bukele tenga ahí deambulando a esos mareros de la Ultra de la Alianza, que no es la primera vez que arma pleito. Ya lo hicieron varias veces contra Olimpia en El Salvador y acá en Tegucigalpa. Deberían amarrarlos o prohibirles la entrada porque siempre es el mismo cuento que viene esta barra de la Alianza Honduras. Ya de la marea verde o lo ultrafiel ni hablemos. Lamentablemente por segundo año seguido todos los cuadros catrachos corren riesgo de ser eliminados. Motagua se juega el pase en Costa Rica ante un difícil herediano, aunque le basta una victoria o empate al igual que Olimpia en casa contra la antigua de Guatemala.